El día de hoy se recuerda una de las acciones de Estados Unidos más terribles y más agresivas en toda su historia. La bomba que lanzó sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, la segunda bomba atómica, la primera fue el 6 de agosto. El 5, ¿no? 5, sí. El 6 de agosto. Y heridas. En total, fue de más de 140 mil personas las muertes que se registraron. Y ahí se terminaron las esperanzas de la humanidad, aquella utopía. En el fondo, como decía Ana Frank, el ser humano no es malo. En el fondo, el ser humano no es bueno. Bueno, pero acabaron con las guerras. Se acabó con las guerras. Ya no puede haber guerras mundiales a gran escala. Porque cargarían el fin de la civilización. Y eso es lo que mantuvo el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pues simplemente al borde. Pues simplemente al borde. Un punto en que por poco se rompe el equilibrio. Pero, pues no, el temor a las terribles, terribles consecuencias de los bombardeos. Y eso nos ha librado de nuevos conflictos. Y la idea no era propiamente atacar a las poblaciones, sino obligar al imperio a rendirse, ¿verdad? Y había sectores que ni aún con la segunda guerra, segunda bomba, se querían rendir y querían secuestrar al imperador. Para evitar que dijera un discurso de rendición. Pero esto, esto no es en ninguna forma, en ninguna forma y bajo ningún ángulo humano excusable. En lo absoluto. Tanta vida, tanta vida, que si seguía la guerra, no era precisamente con civiles. Y no en esta forma cruel. Estados Unidos nunca va a poder quitarse ante el futuro de la humanidad ese manchón que quiten medio país a alguna nación débil que hagan todo lo que han hecho. Pero las bombas no tienen justificación en lo absoluto. No tienen. ¿Pero usted cree que a los gringos les interesa? O sea, siendo precisamente el poder, esa desmesura, esa abominación, no les importa. Ellos hicieron el cálculo de pérdidas que les iba a costar conquistar Japón, que no se iba a rendir. O sea, desembarcar en Japón, ir tomando pueblo por pueblo. Porque ya habían atacado Okinawa. Y en Okinawa las personas se arrojaban, se suicidaban al mar. Y pues iba a ser enormemente sangrienta la guerra si no se hubieran usado las bombas atómicas. Entonces, Estados Unidos jamás se ha arrepentido de eso. El propio Truman decía, bueno, si yo me abstengo de usar la bomba, mueren tantos soldados. ¿Y qué le digo a la madre de un soldado? Que me reclame, oiga, usted tenía la forma de acabar con la guerra y no lo usó. ¿Por qué? Entonces, él decía, yo no tenía más remedio que usarla. Dice, ¿por qué? Porque además no estábamos peleando contra un enemigo humanitario. Estábamos peleando con uno de los enemigos más sanguinarios de la historia, ¿no? Las matanzas increíbles que hicieron los japoneses de chinos, por ejemplo, al matar toda la población de Nanki. Civiles o no civiles o lo que sea. Es terrible. Todo eso, los japoneses se niegan a aceptarlo ni han presentado excusas al respecto sobre sus brutalidades en China. Entonces, no se trata de... Hay pobrecitos japoneses que sufrieron tanto. Era un pueblo duro, cruel, y llevaban 10 o 15 años de agresión contra China. Una agresión pocas veces vista por su crueldad. Como esos sofisticados en su crueldad. Sí, era una crueldad oriental. Ahora son un pueblo totalmente diferente en ese aspecto, ¿no? Sí. Y, pues, no hay manera de convencer a los Estados Unidos de que hicieron mal al usar el armamento atómico. Pero todos los seres pensantes, sensibles, creemos que fue una bestialidad absoluta. Y yo propongo, entonces, como lector de selecciones, a Truman para el Premio Nobel de la Paz. Lo que pasa es que no medían las cosas buenas, sino evitar males mayores. Yo creo que esa era la idea. De otra manera, la invasión, como dice Mario, la invasión, invadir Japón, hubiera provocado miles de muertes más que las que se habían provocado. De civiles, sobre todo. De civiles. En ese caso, qué bueno que haya matazón de narcos. Qué bueno que haya matazón de los cárteles contra los cárteles. Pues, son infrahumanos y que siga la sangre. No, 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 no. Pero entonces, ¿cómo se resolvería, Tomás? Se resolvería a lo humano, no se trata de poner el debiera ser, debiera ser, así, no. Se trata de que alguien que mate es un asesino, está bien, pero pena de muerte, que ontológicamente es imposible, que se conciba la pena de muerte, pena de muerte a civiles, por lo que sea, por lo que haya sido. Esto, la historia, lo ha reprobado y lo reprobará siempre. ¿Truman qué es? Un pobre infeliz que no midió, que Truman era un gringo en medio de una guerra. Tienen otros parámetros. ¿Qué es la historia de Estados Unidos? ¿Qué ganas de leer aquí lo que necesita Estados Unidos de la guerra? Pero, Tomás, no es esa, claro, estamos hablando de lo sucedido en el siglo XX, pero no es esa la historia de la humanidad. Y de Japón mismo. Bueno, en ese caso, ¿por qué nos escandalizamos con los 19 muertos en Uruapan? Pero no es otra cosa. Son muertes, son seres humanos, son cadáveres, son cadáveres, son vidas cegadas, todas, todas. Una sola vida cegada es monstruosa. Y según lo que entiendo por lo que usted está diciendo, los que colgaron a estos hombres en Michoacán, los que descuartizaron a otros y los fueron a tirar en partes a las avenidas, ¿qué castigo merecen los que hicieron eso? Todo, todo, todo menos la pena de muerte, porque cuando un individuo nace, nace con una dignidad humana, esa dignidad humana es intocable, porque si vamos a la pena de muerte al que mató, al que violó, que haya jueces que violen al violador. Volveríamos a cortar las manos a los rateros, a los ladrones. La dignidad humana no cualquiera la puede entender. La dignidad humana, como les digo, desde que nace la criatura, nace con una dignidad intocable para los demás humanos. Pero tiene dignidad un hombre que no sé qué emplee, una hacha, una sierra, no sé, yo no sé, no quiero ni imaginar qué emplea. Un hombre que descuartiza a otro o que lo cuelga estando vivo desde un puente para que... Ese hombre tiene dignidad humana, tiene dignidad humana porque nació, porque es un individuo que tiene músculos, que tiene ojos, que tiene alma. Alma no es lo que dice la iglesia, alma es la facultad de mover los brazos y demás. Otro es el espíritu. Entonces hay un renglón que es la ontología que respeta la vida humana de quien sea. Claro que para eso hay leyes y las leyes pueden ser tan estrictas como algo que el Papa Francisco ya condenó, pero eso es otra cosa. Y ese criminal que descuartizó a tres o cuatro hombres, ¿respeta la ley? Respetar, no la ley. La dignidad humana. ¿Él la respetó? No, por eso hay que castigarlo, pero no con la misma moneda, como le digo al violador, violarlo. No, nada más le digo esto. Hay dos clases de entendimiento acerca del ser humano. Quien sabe, capta, siente lo que es la dignidad del humano por haber nacido. Y quien dice, como alguien que estaba aquí en la mesa y que tenía el dichito, ese es cáncer y a un criminal, el cáncer extirparlo. Esto es no entender lo que es por haber nacido ya tiene dignidad humana y su vida es intocable. Pero claro que hay leyes y hay leyes fuertes hasta de prisión perpetua.